Es cómplice de los delitos, Centro Democrático responde a la oposición de Gustavo Petro asegurando que la paz total es una falsa. El senador Miguel Uribe Turbay fue el vocero del partido de oposición en el mensaje dirigido a la ciudadanía. El Centro Democrático Partido de Oposición respondió a la oposición del presidente Gustavo Petro en la que sacó pecho por los logros de su gobierno, así como advirtió que está siendo atacado y que existe un plan para asesinar. Miguel Uribe, senador de la colectividad y observo del mensaje, asegura que el presidente ha sido valiente para premiar a los bandidos, pero un cobarde para proteger a los colombianos. La paz no se consigue con impunidad, se consigue confirmar. Sin seguridad, no hay paz. La impunidad solo profundiza la violencia y lleva al fortalecimiento de los criminales. Mientras Petro habla de paz, el NN y los demás grupos criminales se están fortaleciendo. Es por eso que, desde el primer momento, nos hemos opuesto a este falso proceso de paz con el NN. De acuerdo con Uribe Turbay, esta situación requiere una política seria de seguridad que garantice el sometimiento de los criminales ante la ley. Y le exigió al gobierno Petro que le active las órdenes de captura contra los guerrilleros del NN. Esta falsa de la paz total debió haberse acabado hace mucho tiempo. El presidente Petro se desarrolló a los criminales y hoy es cóquice de todos los delitos cometidos por él, de su crecimiento y del terror que viven los colombianos. Por ejemplo, el NN desde 2022 a abril de 2024 ha aumentado su presencia territorial en un 22%, pasarlo de 189 municipios a 232. Petro nos está devolviendo a lo peor de la violencia en el pasado, sostuvo. Uribe Turbay recalta que se necesita una política de seguridad para proteger y poner orden en el país, haciendo referencia a la idea de mano firme de su partido. Es el momento de rodear a nuestra fuerza pública, a nuestros soldados y policías. Mientras este gobierno los debilita a los ciudadanos, debemos respaldar. Sin seguridad no hay nada, no hay paz y no hay inversión. La seguridad volverá y los colombianos volverán a sentirse protegidos y nuestra fuerza pública tendrá una vez más el respaldo necesario para enfrentar a los criminales y recuperar el monopolio de la fuerza en todo el territorio nacional . Finalmente, asegura que hoy más que nunca Colombia necesita lo que ofrecen Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático. Seguridad, inversión, política social, austeridad, un estado pequeño en lo burocrático, pero gigante en la inversión social. Transparencia y diálogo popular. Finalmente, el Centro Democrático será la columna vertebral para recuperar al país y ganar en el 2026. Para esto, el senador convoca una unidad de quienes defienden la democracia y la libertad. Concluye asegurando que Colombia tiene futuro. El mandatario colombiano el pasado domingo 22 de septiembre volvió a interrumpir el horario estelar de la televisión colombiana para emitir una locución. En ella no solo expuso cifras positivas de su gobierno, sino que reiteró las amenazas a su vida, de las cuales aún no ha presentado creo.